Vamos a hablar un poco de lo que sucedió ayer, ¿no? Le poníamos en título las señales de hartazgo de la gente porque fue inédito lo del día de ayer. No se puede justificar bajo ningún punto de vista la agresión a un ministro. Creo que esto es censurable desde todo punto de vista. Ahora, esa foto, esa imagen, esa agresividad, ¿a qué se debe? Puede servir para interpretar los motivos de lo que pasó. Jamás va a servir para justificar un hecho de violencia que es inentendible. No se puede bajo ningún punto de vista, reiteramos este concepto. Ahora, ¿qué está pasando con la gente? ¿Por qué esta reacción? ¿Cuántas veces la gente va dando señales de alarma que por ahí la dirigencia parece no entender, no? Ayer mismo, en el marco de este mismo debate que se estaba dando, se escuchaba un Sergio Berni quejarse contra Aníbal Fernández, quejarse contra el ministro de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denunciar de que los hechos que habían visto todos podían no ser tan reales, que era todo muy sospechoso, que había dos autos, que nadie puede comprobar hasta ahora que estos dos autos pararon al colectivo. O sea, todo el debate iba para otro lado. Acá la realidad es que hay hechos de violencia en el corruano-guaraense que están desbordando absolutamente todo. Y la gente ha reaccionado con una violencia inusitada. Ahora, este Sergio Berni, que siempre actuó de esta manera, en forma mediática, acostumbrado a bajar en un helicóptero, auto llamado el Rambo argentino, la realidad es que parece ser que estos tiempos se han cortado bastante. No hay intención de aguantar un poco más esta situación que se viene dando. La gente ha perdido la paciencia. Hay que darle otro tipo de respuesta. Hoy la dirigencia política no le está sabiendo dar esta respuesta. Y cuidado, porque este hartazgo se puede empezar a ir a otro rubro, se puede ir a otros lugares. No está la política viendo la verdadera problemática de lo que está pasando. Y la inseguridad está haciendo carne muy fuerte en el corruano-guaraense. El otro tema, el duro informe del Fondo Monetario Internacional. Recién llegó Sergio Massa a Estados Unidos. La satisfacción del día viernes que se había reunido el directorio, se dejó trascender que habían llegado los fondos para repagarle al mismo fondo. 5.400 millones de dólares que va a servir para que el mismo fondo cobre lo que se está debiendo. Pero se había también logrado bajar la cantidad de reservas que tiene que mantener el Banco Central, con lo cual se iban a poder cumplir las metas de cara al futuro. Punto. Hasta ahí parecía que era todo. La realidad es que después se conoció un duro comunicado del Fondo Monetario Internacional, donde marcaba claro los fondos que le estaba dando, también estaba advirtiendo a la República Argentina del ajuste que tiene que hacer. Un ajuste que tiene que ver con las tarifas, un ajuste que tiene que ver con el déficit fiscal, un ajuste que tiene que ver con la moratoria previsional. El gobierno reaccionó, dijo que no va a haber ningún tipo de modificación y la reglamentación iba a ser de acuerdo a lo que estaba la normativa. El Fondo Monetario Internacional advirtió también sobre la inflación. Bueno, muchos son los aspectos que le están marcando. No fue un lecho de rosa lo que le dijeron. Hoy Sergio Massa reaccionó y dijo, si han refinanciado esto, que se la banquen. ¿Para qué salen con un comunicado ahora? La realidad es que Argentina viene hace mucho tiempo incumpliendo este tipo de situaciones. Argentina tiene actitudes con el fondo de rechazo permanente. Hay que recordar las expresiones de Máximo Kirchner, la propia Cristina. El kirchnerismo duro, digamos, vive rechazando este acuerdo con el fondo, pero Argentina tiene que ir a pedir una refinanciación. Es muy difícil de entender la postura nuestra. Lo cierto es que el fondo endureció posiciones. Cristalina Georgieva no estuvo. Se fue a África a pesar de que sabía que Sergio Massa y Alberto Fernández iban a Estados Unidos y había una reunión con ella. Se está acabando el romance con esto. Argentina está cansando un poco al fondo y va a haber apriete en esto. El déficit de 1.9 no se ha cambiado. Va a haber que hacer un fuerte ajuste. ¿Está dispuesto el gobierno a hacerlo? ¿Hay unanimidad de criterio entre Sergio Massa y Cristina Fernández de Kirchner? Las respuestas están abiertas. La sensación es que no.